hola amigos sean bienvenidos de vuelta a gol méxico del 2022 al 2023 méxico subió desde la posición 13 hasta el 9 entre los países más exportadores del mundo superando los niveles de envío de hong kong canadá y reino unido con un valor total de 593,012 millones de dólares en exportaciones méxico se posicionó como el noveno país más exportador del mundo de acuerdo con cifras de omc organización mundial del comercio entre 2022 y 2023 méxico subió cuatro lugares en el ranking de países que más exportan calándose en el top 10 esta posición es la más alta que méxico ha logrado desde que se tiene registros este avance se alinea con las cifras registradas a nivel nacional las exportaciones mexicanas crecieron un 26 por ciento durante 2023 en comparación anual a continuación escuchemos la reacción de la prensa europea sobre esto los números de méxico en lo que respecta a eeuu son impresionantes para que os hagáis una idea el comercio bilateral entre estos dos países ha crecido una media anual de más del 8 por ciento durante los últimos 28 años esto ha hecho que cada minuto un billón de dólares de productos comerciales atraviesa esta frontera en un sentido u otro insisto cada minuto hablamos de casi 1.500 millones de dólares diarios hoy el norte de méxico es un hervidero de empresas y fábricas que trabajan a destajo para intentar colmar la enorme voracidad del mercado estadounidense en lugares como monterrey la capital del estado de nuevo león y la segunda base industrial más grande de todo el país los parques industriales están completamente llenos en ellos podemos encontrar todo tipo de empresas desde compañías de automóviles hasta otras centradas en la fabricación de aviones o desarrollo tecnológico sin ir más lejos en marzo de este mismo 2023 y lo más anunció una inversión de más de 5 mil millones de dólares para construir en esta ciudad la fábrica de vehículos eléctricos más grande de todo el mundo hablamos de una fábrica que se ha planificado para poder producir anualmente cerca de un millón de teslas las empresas chinas están construyendo cada vez más fábricas en méxico para luego desde allí poder exportar fácilmente su producción a eeuu esto explica que la participación del capital chino en la inversión extranjera que llega a méxico se esté disparando de hecho según una investigación de la reserva federal de dalas la inversión extranjera directa de china que fluye hacia méxico ha aumentado de 38 millones de dólares en 2011 a 386 millones de dólares en 2021 esto convierte a china en la fuente de inversión extranjera que más rápidamente está creciendo en méxico y esto es tan solo el comienzo ahora muchas grandes empresas chinas están anunciando nuevos planes para hacer crecer su actividad en este país por ejemplo si la norteamericana tesla anunció como hemos dicho 5 mil millones de dólares para montar su nueva fábrica de vehículos en monterrey la china catl ha dicho que invertirá otros 5 mil millones de dólares en una nueva macro fábrica en méxico capaz de suministrar baterías tanto a tesla como a ford al mismo tiempo muchas empresas chinas dedicadas a fabricar componentes de automoción están siguiendo los mismos pasos incluso las propias automovilísticas chinas ya están desplegando producción en este mismo país este es por ejemplo el caso de mg cherry o del gigante de vehículos eléctricos chinos beide como veis la cosa está que arde las inversiones chinas en méxico están en plena ebullición la pregunta es logrará méxico convertirse en una de las grandes potencias industriales del mundo en los próximos años en el ranking también resaltó que el valor de los envíos de méxico al mundo superó el de economías como rusia canadá hong kong bélgica y el reino unido méxico es además el único país de américa latina en el top 5 de países que más exportan mercancías al mundo bueno amigos hasta aquí este vídeo por favor no te olvides de comentar y nos vemos en la próxima edición